Música Estamos muy muy felices porque vamos a tener dos nuevos amigos de Notic Chicos que son muy hermosos y especiales ¿Hermosos? ¡Oh cielos! Me hubieras dicho antes Sofía para arreglarme mejor mis plumas ¿De quién se trata? Son Juanita y Pepe ¿Juanita y Pepe? ¿No me suena? ¿En qué película salen? No Lola, no son actores, son dos hermosos manatis que viven en el acuario ¡Oh! ¡Qué encanto! ¡Vamos a conocerlos! Ahora estamos con Francisco, el veterinario del acuario y especialista en manatis Hola Francisco Hola Sofía, ¿cómo tú estás? Bienvenido aquí al Acuario Nacional Gracias por venir a ver a Pepe y a Juanita ¿Cómo consiguieron a los manatis? Eran dos animalitos huérfanos, una muy herida y enferma, que es la hembra que se ve más grande que estaba por allá, por Bahía Ibe y el macho que fue rescatado en el río Jaina, en la desembocadura del río Jaina son animalitos que son mamíferos necesitan la madre para estar vivo entonces estaban sin madre ambos ¿Qué había que hacer? Entonces aquí funciona un centro de rescate de animales acuáticos particularmente mamíferos, marinos, tortugas entonces se rescataron, se trajeron, se curaron y se habían alimentado durante cinco años y medio Los manatíes no son animales mascotas ni animales que usted lo busca y lo va a tener para presentarlo en actividad circense sino que son animales de vida libre animales de fauna que están en peligro y debemos cuidarlos y protegerlos ¿Cómo se llaman? Le pusimos Juanita la hembra y Pepe el machito tiene cinco años y nueve meses y el macho tiene la misma edad ahora aquí, que están en el acuario con nosotros la hembra tiene tres meses más tiempo aquí que el macho porque hay una diferencia entre el primer rescate que fue la hembrita y el macho que fue luego más tarde ¿Ellos son agresivos? Para nada muchacha la única forma que tienen de defenderse ¿sabe cuál es? ¿Cuál? Salir huyendo Ellos son muy rápidos Son rápidos pero un pedazo corto o sea, un tramo corto pueden correr relativamente rápido pero ya se detienen no tienen esa anatomía y esa fisiología como para salir corriendo como los peces eso va a correr y se va a detener entonces, ellos no hacen nada agresivo tú te vas a dar cuenta cuando subamos que si tú te acercas de golpe a ellos se mandan o sea, hay que ir te lo digo desde ahora con mucha amabilidad y tranquila para que ellos puedan permitir que tú los toques ¿Ellos comen mucho o poco? Mucha, te digo eso come insaciable 24-7, de día y noche está comiendo ¿Pueden comer todo el día? Todo el día y la noche claro que hacen pausas o sea, aquí se les sirve comida cada tres horas cuando están pequeños, están lactando entonces, hay que esmerar la frecuencia con que se da y el tipo de alimento ¿Qué ellos comen? En vida libre, ellos comen pastos marinos talasia siringodium, básicamente son unas hierbas marinas que ellos las devoran comen grandísimas cantidades como el 10% de su peso por día pero, aquí no hay talasia siringodium se colecta una cantidad unas 120 libras diarias se le ofrece de talasia siringodium de 100 a 120 libras pero, el resto se compensa con lechuga, brócoli, frutas, algunas les encanta el guineo y la zanahoria como cosa loca te la quitan de la mano y todos los vegetales ¿Ellos pueden respirar bajo el agua? No pueden respirarse bajo el agua ellos tienen respiración pulmonar son mamíferos los peces respiran por branquia entonces pueden hacerlo debajo del agua tienen una gran capacidad para aprovechar el oxígeno disuelto pero, estos animales han sido adaptados a estar en el agua pero no son peces, siguen siendo mamíferos y tienen obligatoriamente que salir a la superficie para hacer el intercambio de gases Música 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 Música